Si no te recuerdas de mí, mira, este que está aquí soy yo, y te estoy deseando muchas bendiciones, mucha salud, que Dios siga dándote a ti, Padre esforzado, la fuerza y el don de ser padre y de criar en este mundo hijos de gran valor como tú. Así que muchas felicidades, muchas bendiciones, y si tu papá está vivo, dale las gracias porque fue el que te trajo a este mundo, y es la parte de Dios. Así que muchas felicidades, y a las que han sido madre y padre, felicidades para ella también, que si ha sido luchadora, ha sido madre soltera, felicidades y ricas bendiciones de lo alto. Como es un café, y dale gracias a Dios que podemos compartir esta tecnología, y estamos vivos. Bendiciones.